Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días y gracias a todos por asistir a la jornada técnica de herramientas de prescripción BIM y de fomento de la economía circular con materiales cerámicos. Y bueno, esta jornada está organizada por la Asociación Hispalit. Lo primero, agradecer el interés a los que os habéis asistido aquí presencialmente al Colegio de Territorio de Arquitectos de Aricante y también a los que nos seguís online. Bueno, y a estos últimos decirles que podéis aportar y podéis hacer preguntas al final de la charla a través del chat y yo me encargaré de retransmitirlas a los ponentes. Bueno, especialmente quiero agradecer a todo el equipo Hispalit la colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aricante y con Plazatio y también la fantástica organización de esta jornada. Mi agradecimiento se dirige sobre todo a Valverde Romero en cuanto a la organización y también a quienes nos acompañan hoy y que nos van a dar esta charla. José Luis Valenciano, a mi izquierda, y Ángel Maestro, a mi derecha. Tenemos la suerte de contar con una charla hecha por arquitectos de la asociación, con lo cual estamos seguros que van a regalarnos una estupenda jornada y con un profundo carácter formativo. Y bueno, en primer lugar os presento a José Luis Valenciano, que es arquitecto del Departamento Técnico de Hispalit y él imparte conferencias técnicas y cursos sobre los productos y los sistemas constructivos en los que la cerámica es parte principal. También elabora documentación gráfica de sus sistemas constructivos y realiza labores de asesoramiento a arquitectos. Él va a dar la primera parte de la charla, que se dirige a mostrar los nuevos sistemas que ha creado el sector cerámico que destacan por su inercia térmica y por la ausencia de puentes térmicos. Unos sistemas que consiguen acercarnos hacia una construcción sostenible y eficiente energéticamente y que cumpla con los criterios de los edificios de consumo casi nulo y con los estrictos estándares que nos está imponiendo la normativa a través del código técnico y también con los estándares de Passive House. En segundo lugar, la segunda parte de la charla, que la va a llevar a cabo Ángel Maestro, como decía antes, también es arquitecto. Él dirige el programa prescritor PIM y él tiene una elevada experiencia, lo estábamos comentando antes, una experiencia internacional en todo lo que es la implantación de los nuevos sistemas de representación del proyecto digital a través de los sistemas BIM y él nos va a contar la biblioteca BIM que ha creado dentro de Hispalit que está compuesta por 173 objetos de soluciones cerámicas y 36 objetos de materiales cerámicos. A través de un ejemplo que está modelado en BIM veremos la aplicación de estas soluciones y también nos mostrará una herramienta para la prescripción en el entorno BIM con Revit de sistemas cerámicos en base a su tipología. También en base a sus prestaciones técnicas y en base a las exigencias que, como comentaba antes, nos está imponiendo el código técnico de la edificación. Yo no me extiendo más, paso la palabra a José Luis Valenciano y cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues en primer lugar, con la felicidad a todos y agradecer al nacimiento nuestro, al colegio de aquí de Alicante por la siempre hospitalidad, amabilidad y además que nos hacéis sentir como en casa, lo cual es muy agradecer. Y nada, pues sin más comenzamos ya. La presentación ha sido perfecta. No se puede decir mejor de lo que vamos a hablar. Mi primera parte inversará un poquito sobre la sostenibilidad. Os voy a hablar de lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los productos cerámicos, tanto en lo que se refiere a la fabricación como en lo que se refiere a todos los procesos de la vida de cuna tumba, que se llama desde que el producto se ha extraído de la cantera, de la arcilla, hasta que pasa por todos los estadios y vuelve otra vez incluso en la demolición del edificio a recuperarse ese producto cerámico y convertirse en un residuo reciclado. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Brevemente, pondré un vídeo de cinco minutitos también y luego a partir de ahí, pues el resto de mi parte será hablar de sistemas constructivos cerámicos. Fundamentalmente me voy a centrar en tres, que son la cubierta microventilada de teja, cubierta inclinada, microventilada de teja, la fachada autoportante de Darío Caravista, fachada estructura, y es nuestra marca comercial, fachada estructura, es el nombre que le hemos dado, ahora lo explicaré. Y luego, en tercer lugar, las paredes Silensis Therapy, que es una evolución del sistema Silensis que todos conoceréis, que surgió como consecuencia del DBHR hace ahora 10 años, en abril ha hecho 10 años. Bien, pues sin más, comenzamos. En lo que se refiere a sostenibilidad, me voy a entretener poco, porque como lo va a contar el vídeo que voy a poner detrás, simplemente comentar así a título casi de telegrama informativo, bueno, pues al final la arcilla, el fuego y el agua son los elementos básicos que componen los productos cerámicos, o sea, materias primas naturales y además acompañado de una extracción responsable en esos procesos extractivos de las canteras, incluso planteándose la posibilidad de luego esas canteras, una vez agotadas, que esos espacios naturales sean reciclados y sean tratados para convertirse en espacios que favorezcan la biodiversidad, la aparición de zonas naturales reaprovechables, en fin, todo eso, como digo, el vídeo lo cuenta mejor y de forma más amigable y luego lo pongo. También hablaré del vídeo, ahora veréis de todo el proceso constructivo, de cómo los fabricantes, uno de sus grandes logros en los últimos años es adaptar sus procesos industriales a orientados a una mayor eficiencia y eficacia, donde reducir gases de efecto invernadero, donde incluso desarrollar sistemas de producción, donde haya congeneración, es decir, ese calor que se... no desperdiciarlo, sino que vuelva a ser utilizado en el propio proceso productivo e incluso también para la generación a través de turbinas, de energía eléctrica, lo que se llama congeneración. Bueno, pues todo esto también, el vídeo lo comento, por lo tanto lo paso rápido para no repetir más de lo mismo y hacer más ágil la conferencia. Y en el vídeo veréis lo que llamamos el decálogo de razones, las 10 razones por las cuales podemos decir, sin lugar a dudas, que la cerámica, la arquitectura o la construcción con cerámica es una construcción sostenible. Y bueno, incluso, no solo desde el punto de vista del propio proceso constructivo, sino también lo que tiene que ver con el mantenimiento de edificios y asistentes, del patrimonio cultural. También eso es una cara de la sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es una palabra muy amplia que engloba muchos diferentes aspectos. Y uno de ellos es mantener el patrimonio. Y luego en España tenemos una ingente cantidad de patrimonio arquitectónico y cultural hecho con cerámica, que hay que mantener y también se pueden hacer a la vez edificios completamente nuevos, cumpliendo los mayores estándares que se puedan cumplir, como es el caso de Passive House, que como sabemos es una rehabilitación voluntaria, es un estándar voluntario, no es como el código técnico, pero luego es más restrictivo todavía. Y bueno, se puede hacer, este por ejemplo es un edificio hecho con cerámica, son por ejemplo muros de la MOL 20 y esos con termoarcilla y bueno, pues como digo, esa dualidad de conservarlo ya existente y conseguir edificios con la mayor eficiencia y eficacia energética posible. Y bueno, también hablar de las DAP, la Declaración Ambiental de Producto, que es una etiqueta medioambiental que los fabricantes asociados de Hispalit tienen a través de la asociación, son unas etiquetas medioambientales, unos sellos medioambientales recogidos en el programa Global EPD de AENOR, que todo asociado a Hispalit puede obtener gracias a todo ese esfuerzo que se ha hecho, de digamos, al final la DAP es un documento en el cual de cada producto en cuestión se explica, se describe todo el desempeño medioambiental de ese producto de cuna tumba, es decir, desde que la arcilla se extraída hasta que pasa por todo el proceso de transporte de la arcilla a la fábrica, fabricación, transporte a obra, puesta en obra, mantenimiento, sustitución, posible reciclaje de la demolición, es decir, todo lo que es los pasos por los que va pasando un producto de cuna a tumba, todo eso viene recogido en la DAP y bueno, pues sin más voy a proyectar el vídeo, pues os ha entregado mucha documentación, entre otras este catálogo de 10 razones, me explica un poco todo esto que estoy contando yo más en detalle y el vídeo y como además hay que ser agradecido cuando te da una subvención hay que nombrar al que te subvenciona, pues decir que estos, la documentación que tenéis y este vídeo y los trabajos de hechos para el tema de BIM y PIN pues se han hecho en gran parte subvencionados por una subvención concedida por la Generalitat Valenciana. Bueno, pues voy a poner el vídeo. Los productos cerámicos integrados en todo tipo de edificios nos han acompañado desde hace más de 6.000 años adaptándose a los gustos y necesidades de cada época y hoy son capaces de responder al mayor reto de nuestro tiempo la sostenibilidad la arcilla se encuentra en la naturaleza de forma abundante y es incluso renovable debido a la sedimentación continua. Las fábricas se ubican junto a las canteras minimizando los impactos del transporte En el proceso de fabricación la arcilla se desmenuza y se muele se le añade agua se amasa y se moldea por extrusión dando forma a las piezas que se secan y cuecen en el horno después se empaquetan para su distribución Además la ubicación de las fábricas en zonas rurales proporciona empleo estable a las localidades cercanas La extracción de arcilla se realiza de forma responsable Así cuando la cantera se agota se restaura creando entornos naturales que ofrecen una oportunidad para la biodiversidad Los fabricantes han realizado fuertes inversiones para reducir las emisiones a la atmósfera y el consumo de energía con medidas como el uso de gas natural y biomasa mejoras en el secadero y el horno o la instalación de plantas de cogeneración Los productos y sistemas cerámicos tienen una elevada inercia térmica y contribuyen al aislamiento térmico de la envolvente del edificio lo que incide en un mayor confort para el usuario y en una menor demanda de calefacción y refrigeración Los materiales cerámicos tienen un excelente comportamiento frente a incendios y protegen frente a los fenómenos meteorológicos Además las paredes de ladrillo son sólidas y resistentes por lo que soportan impactos y cargas pesadas y garantizan la seguridad frente a rocos Los productos cerámicos proporcionan un elevado aislamiento acústico que asegura la privacidad y el descanso y actúan como reguladores de la temperatura y humedad del edificio Además como no emiten sustancias tóxicas garantizan la calidad del aire interior Los materiales cerámicos destacan por su versatilidad poniendo a disposición de los proyectistas infinitas posibilidades en cuanto a texturas colores formas y volúmenes dando lugar a obras de vanguardia Los materiales cerámicos destacan por su gran durabilidad Así un edificio construido con ladrillo visto o teja tiene una vida útil que supera los 100 años lo que se traduce en un ahorro económico para sus propietarios en concepto de renovación y mantenimiento Durante siglos nuestros pueblos y ciudades se han construido con productos cerámicos demostrando que no se deterioran sino al contrario embellecen con el paso del tiempo manteniendo el valor del edificio que se transmite de generación en generación Cuando un edificio llega al final de su vida útil los ladrillos y tejas pueden reutilizarse en nuevos edificios los residuos de construcción cerámicos pueden reciclarse por ejemplo como relleno de carreteras o como tierra para pistas de tenis En la fabricación de productos cerámicos se aprovechan los residuos de otras industrias como combustible biomasa así se genera una cadena que se conoce como economía circular Los materiales cerámicos disponen de la declaración ambiental de producto certificada por AENOR que ofrece información fiable y verificada sobre todo su ciclo de vida Por todo ello en los materiales cerámicos el respeto al medio ambiente está en sintonía con el desarrollo social y económico asegurando el futuro de nuestro planeta y creando un mundo más sostenible y acogedor Bueno pues ya sin más comenzamos con la parte de sistemas constructivos como decía voy a hablar de tejas cerámicas aplicada en cubierta microventilada fachada autoportante de la de Yocara Vista y sistema sinensis terapia Bueno pues vamos con la cubierta microventilada Lo que tratamos de proponer en este bloque es el fomentar cuando se ejecute una cubierta inclinada de teja se haga como creemos que se debería hacer es decir tratando la cubierta como si fuera un sistema como lo que es un sistema constructivo es decir huir de esa idea más tradicional en donde la cubierta se realiza con teja y mortero y donde no llega la teja llega el mortero la teja patrón cojo la teja única como si solo hubiera como si solo hubiera una modelo de teja pues no en función del tipo de teja pues el fabricante tiene una serie o es un sistema al final pues tiene una serie de diferentes piezas una para la cumbrera otra para el tapón de la cumbrera otra para la teja de ventilación para resolver luego unos elementos auxiliar para resolver los bordes por ejemplo las bandas para permitir la microventilación los rastres de borde en fin al final como digo es un sistema puesto por muchos elementos eso claro choca con la forma más tradicional que se ha construido con las que se ha construido cubiertas muchos años en este país siempre la teja y el mortero como digo se trata de hacer una cubierta en seco y claro esa cubierta en seco pues favorece entre otras cosas la microventilación permite la microventilación al final a que nos referimos con la cubierta en seco pues una cubierta donde el mortero se instituye por elementos de fijación en su mayoría mecánicos pero también se pueden usar adhesivos y bueno pues tenemos rastreles tornillos clips ganchos grapas como digo al final es un sistema constructivo aquí como tengo poco tiempo para encontrar el sistema pues hemos extraído un poco un compendio de imágenes para un poco explicar así de forma somera algo que por cierto ya tenéis en la documentación que os he entregado tenéis unos proyectos informativos de cubierta inclinada de microventilada de teja y bueno donde podéis ahí profundizar y ver con más detalle todo esto que voy a contar muy por encima esto es lo que decía antes hace un instante el tema de los de la microventilación que favorece estos elementos en seco pues permiten esa microventilación que es la que se produce entre el soporte de la teja y la cara inferior de la teja en ese hueco de entre 2 y 4 centímetros tenemos una microventilación claro para que una microventilación sea posible tenemos que garantizar que el aire entre y salga porque si solo entra y no llega a salir pues sería una cubierta aireal sería una cubierta ventilada por lo tanto es importante que haya esa circulación que entre y salga donde entra el aire pues en la parte inferior de las cubiertas generalmente en los aleros aunque también puede ser por la parte inferior de las lima ollas claro que tenemos que permitir que entre el aire pero en la medida lo posible evitar que ariden pájaros entonces bueno el sistema tiene elementos como este no es el único pero es una opción teja curva pues este rastreo en forma de peine que además es flexible con lo cual se adapta a la curvatura de la teja de la cobija canal y se va adaptando por esa flexibilidad si fuera una teja plana pues entonces claro sería un alero con una línea recta pues se pondría otra pieza se podría poner otra pieza que es una rejilla que también es microperforada y te permite que pase el aire pero no aniden pájaros o piezas que fabrique el fabricante que los hay que los fabrican también que digamos se adaptaría esta curvatura y se produciría se colocaría una pieza con esta curvatura que taparía ese hueco pero tendría unos orificios digamos que cada fabricante tiene su sistema hay fabricantes que optan por uno otro por otro al final todos los sistemas son muy similares el objetivo es el mismo como digo en seco y favorecer la microventilación colocamos como he dicho antirrastrales lo recomendable es colocar doble en rastrales aunque también se puede colocar uno pero bueno lo recomendable es dos para garantizar esos 4 centímetros que es lo idóneo para que se produzca una correcta microventilación este sistema de en rastrales no es incompatible con el sistema bajo teja es decir hay marcas comerciales puede ser Onduline Euronid que fabrican paraleles bajo teja todos conoceréis y que son compatibles con ese sistema de hecho en muchos casos se usa el sistema de panel y encima un rastral con lo cual digamos que muchas veces se puede unir las dos soluciones incluso la normativa como perfectamente sabéis en función de la inclinación del faldón y del solapo de las tejas te puede obligar o no a colocar un elemento impermeabilizador debajo bueno pues en ese caso una lámina o esos pales bajo teja como digo son complementarios a estos sistemas y bueno pues al final hay que fijar la teja mediante tornillos clips, ganchos, rapas, etc. Bien esta foto que veis aquí por ejemplo abajo a la izquierda es la parte de la cumbrera que también podría ser la parte de resolución de una limatesa en el sentido que yo decía que tiene que ir ahí de entrar y salir bueno pues tengo que colocar una pieza que me permita que la teja de cumbrera quede sobre elevada y entonces para eso coloco una pieza metálica este alzador sobre el cual coloco un rastrel de cumbrera o de limatesa y antes de colocar la teja a tornillos de trastel previamente le coloco esta lámina esto que veis aquí a la derecha abajo a la derecha es una lámina que tiene una parte impermeable y una parte transpirable la parte impermeable permite que el agua que resbala por la cobija de la cumbrera resbale por esta zona impermeable y ya vaya hacia el faldón y la parte superior la parte central es transpirable ahí tiene unos orificios que permite que el aire que venía por debajo de ese hueco entre la teja y el soporte de teja pase por ahí y luego pase por debajo a la teja y salga al exterior es una lámina además flexible y autodesiva flexible es muy útil porque bueno aquí es una teja curva pero le han puesto estas piezas intermedias para reducir esa curvatura y que la banda pegue bien pero se podrían haber puesto esa pieza si se quiere entonces la banda es elástica tiene una elasticidad que permite deformarse y adaptarse a la curvatura de la teja y como es autodesiva el operario no tiene que andar con un bote de cola al lado que al final es un gorro para llevar a cabo el sistema bueno cuando es una teja plana como esta que veis aquí en la foto de abajo central pues bueno por la lámina aunque sea flexible no necesita esa flexibilidad se pega directamente a la teja y luego colocaríamos encima la teja ya digo de la cumbrera de la limatesa y ya estaría resuelto digamos que son los elementos fundamentales hay elementos singulares como resolver el tapón de la cumbrera como resolver la cumbrera en el sentido que son piezas más sembradas salvo la penúltima que es hembra hembra para que la última otra vez encaje la del tapón piezas de encuentro con un sun o con un peto de un vecino de una minería piezas de ventilación si tenemos más de 12 metros es recomendable colocar piezas intermedias tejas de ventilación cada ya digo en superficies de palco de más de 12 metros bueno eso ya sería entrar todavía más en detalle como lo tenéis en la documentación pues lo podéis mirar ahí un poco más en detalle del sistema ventajas que tiene el microventilar la cubierta y ojo digo microventilar no confundamos con ventilar o sea la ventilación que se pueda producir debajo de la cubierta es además de eso depende del proyecto si tenemos un bajo cubierta no habitable pues podremos ventilar ese bajo cubierta si es un bajo cubierta habitable pues no será ventilado claro será un espacio más útil de la vivienda entonces cuando hablo de microventilación insisto me refiero a esta que se produce en este hueco ventajas como decía pues hidrotérmicas ahorro de refrigeración en verano ahorro de calefacción en invierno aumentar la vida útil del aislamiento térmico porque seca rápidamente si lo colocas bajo la teja y en ese caso pues seca rápidamente y tienes un aumento de vida útil evita ciclos de la densidad claro en la medida aquí en Alicante nivel del mar y el a poco claro pero en cuanto nos vamos por encima de los 700 metros por encima del nivel del mar es decir en cuanto vamos a cualquier zona de la meseta ya prácticamente te subes a una silla ya casi ha llegado por encima de los 700 metros pues claro esa humedad llueve la teja y el mortero se quedan húmedos esa humedad no seca y durante la noche baja mucho las temperaturas y tenemos un ciclo y otro ciclo y otro ciclo bueno pues en la medida posible tenemos que intentar evitar esos ciclos porque las tejas tienen muy buena clasificación en lo que se refiere a la edicidad y fundamentalmente clase 1 y 2 que es la máxima posible y bueno eso hace que sean materiales muy resistentes a los ciclos de la edicidad pero está claro que cuanto menos perrería le hagamos a la teja y cuanto menos la sometamos a esos cambios drásticos y extremos pues aumentaremos todavía mucho más la vida útil del material pues vamos a intentar evitar que eso ocurra entonces intentemos que esa teja no llegue a humedad por la noche en fin son muchas ventajas patologías de hierbas que crecen en las cubiertas porque esa humedad y la arenilla y pues germinan hay plantas y aparecen cubiertas que parecen maceteros fantásticos con los caralones ahí plagados de unas plantas preciosas pero que no es la utilidad de un caralón ni de una cubierta bueno y luego otras cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética la cubierta inclinada no tanto en lo que se refiere a la microventilación a la cubierta de seco sino tienen que ver también con cuestiones como por ejemplo la compacidad un edificio a igualdad de superficie útil un edificio con cubierta inclinada es más compacto que un edificio con cubierta plena digo a igualdad de superficie útil esa compacidad mayor hace que la envolvente sea una superficie menor a menor superficie envolvente pues menor intercambio de calor mayor eficiencia energética ¿no? tecnología cool rule es la capacidad que tienen los materiales para reflejar el sol que incide de día reflejarlo y por lo tanto al no absorber esa radiación no aumentan su temperatura y tienen dos ventajas la ahorra en refrigeración y evitar que en las grandes ciudades de noche se produzca el efecto de isla de calor que es que todos esos materiales de noche emiten calor y pues se puede llegar a incrementar entre 3 y 4 grados la temperatura en esa ciudad que eso en verano desde luego es confort desde luego pues eso depende mucho de la tecnología del fabricante y en eso los fabricantes asociados de Hispalit pues trabajan con materiales con alto índice de reflectancia solar que tratan de eso de evitar que las tejas se calienten bueno luego hay un factor que es el color de la teja que eso ya depende del proyectista del arquitecto claro si vamos a tejas negras pues siempre absorberán más color con una teja más clara eso es evidente pero bueno en la medida de lo posible que el material y la composición de ese material sea capaz de reflejar en la mayor medida posible esa reflectancia solar pues siempre mejoraremos cuestiones que tienen que ver también con la cubierta inquinada bueno a ver nosotros siempre a través de Hispalit y fundamentalmente los fabricantes de teja de teja drámica pues siempre tratan de fomentar el uso de la cubierta inquinada claro no voy a venir aquí a decir a los arquitectos yo si estuviera en vuestro lugar me fastidiaría mucho que llegara nadie a decirme con qué tengo que proyectar si cubierta para la cubierta inquinada hasta que podemos llegar ya decidiré yo mi proyecto que cubierta pongo pero si nos gusta dar datos para que luego bueno pues oye cada uno con los datos decida qué solución constructiva elige y por cuál se decide y opta que es mejor pero datos por ejemplo como el tema de los paneles solares la posibilidad de incorporar paneles solares de forma superpuesta o integrada te permite una mayor pérdida de eficacia de ese panel con lo cual digamos que no tienes que poner estructuras auxiliares encima metálicas donde el panel quede elevado sobre la cubierta que muchas veces se ven pero en cubierta inquinada es absurdo ponerlo porque el código técnico te permite perfectamente cumpliendo los estándares de código técnico poner paneles superpuestos o integrados y cumplir entonces eso quiere decir que bueno pues si es menos impacto visual porque ahora no nos engañemos los paneles solares no se dibujan jamás en los alzados jamás yo no conozco todavía ningún arquitecto que dibuje esos paneles a lo mejor alguno hay pero no los dibujamos porque quedan horrorosos y nos destrozan el alzado y entonces pues preferimos que de ahí ya se pondrán pero bueno bueno pues es una forma de que esos paneles no te hagan fe en el edificio puedes combinar terrazas con cubierta inquinada puedes incluso incorporar balcones temas que tienen que ver por ejemplo con la durabilidad y las patologías bueno pues digo lo mismo es decir claro que se pueden hacer edificios con cubierta plana bien resueltos y que no den problemas obviamente pero si es verdad que el número de patologías que se producen en cubierta plana es mayor porque el número de puntos singulares a resolver es mayor el número de puntos que luego pueden dar problemas y eso no lo decimos nosotros eso lo dice cualquier estadística que cojas de una aseguradora que asegura los arquitectos y aparejadores pues dice por ejemplo esta es una estadística de la mutua de Musat de la mutua de los aparejadores que asegura la mayoría de los arquitectos técnicos y aparejadores de toda España que dice que el 14% de las patologías que se producen en los edificios se producen en las cubiertas bueno mucho o poco ese 14% es el porcentaje más o menos que es bueno por ese 14% de patologías que se producen en cubiertas tres de cada cuatro se producen en sus siniestros en cubierta plana bueno eso es una realidad al final bueno pues el como digo se puede resolver bien pero hay que resolver más puntos singulares que por lo tanto bueno pues una cubierta inclinada te lo puedes ahorrar y luego el mantenimiento claro muchas patologías son derivadas de un mal mantenimiento porque no nos engañemos también en este país el mantenimiento de las cubiertas brilla por su esencia plana o inclinada bueno el mantenimiento de una cubierta plana siempre le hace el no mantenimiento perdón le hace más daño porque bueno el agua al final no mantener su humedero y no limpiarlo pues ya sabemos todos que puede generar un problema gravísimo de humedades por una tontería como no limpiarlo periodicamente por ejemplo bueno pues son datos como digo también a tener en cuenta y por supuesto el diseño no nos olvidemos que se puede hacer la arquitectura contemporánea con cubierta inclinada no tachemos per se no llevemos al reducto de la arquitectura tradicional digamos sin mayor valor arquitectónico más que una cubiertita inclinada porque no eso es un poco simplificar se puede hacer una arquitectura perfectamente convencional con cubierta inclinada el caso es que el proyecto lo pretenda bien pues sin más termino la parte de cubierta inclinada tenéis como decía esos dos creo que tenéis dos folletos de estos me parece se ha entregado estos dos donde explica bastante bien todo el sistema constructivo y como se bueno esto que he comentado yo de las certificaciones y tal pues profundiza más esto simplemente es a título informativo aquí me voy a entretener dos minutos se os ha entregado el manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico este manual de tablero cerámico que ya lo presentamos en la Comunidad Valenciana el año pasado estuve aquí presentándolo bueno pues ya estuve comentando y esto simplemente es un manual como su nombre indica es de diseño y ejecución sirve tanto para la fase de diseño como para la parte de ejecución de una cubierta inclinada con tablero cerámico en diseño pues cómo cumplir cómo ejecutar cómo proyectar con esa cubierta con tablero cerámico cumpliendo el código técnico y cumpliendo los documentos básicos que son de aplicación a las cubiertas el documento está muy bien porque tiene tablas extraídas de código técnico tablas de cálculo de estructura que sirven para un predimensionamiento por ejemplo de las vigas de una cubierta inclinada en fin está muy bien y lo tenéis y aparte una cosa que a mí me gusta mucho especialmente que es la parte de ejecución porque muchas veces estamos acostumbrados el sector de la cerámica va muy ligado a la bañinería tradicional al típico bañil de toda la vida y encargados y bueno gente que hace las cosas a su manera desde que empezaron a trabajar hace 30 años y a veces hay una inercia que es complicado vencer y explicarle a un cargado que ciertas unidades de obra pues a lo mejor la lleva haciendo toda la vida así pero la lleva haciendo toda la vida mal o que a lo mejor hay una forma mejor de hacerla o más adecuada o más profesional y ahí en este manual tenéis unas reglas de ejecución de cubierta inclinada que muchas veces pasamos por alto pero que es buena a veces recordarlas y hacérselas cumplir a quien al final ejecute la cubierta o cosas tan básicas como por ejemplo que los tabiques palomeros que forman una cubierta pues deben tener al menos un grosor de hueco doble y no de hueco sencillo que la proporción de ladrillo con aire pues tiene que ser más bien así no así donde prácticamente la cubierta sea todo hueco y poco ladrillo y la planicidad del plano donde tú colocas luego la teja o los rasteles tiene que tener una apariencia mínima para que aquello funcione bien en fin tratar el material cortar con radea los ladrillos para que hacer la inclinación del palomero pues no va a que yo no sea una pendiente de sierra donde luego todo lo hago con mortero en fin hacer las cosas bien y entonces es un manual eso que llamamos las reglas de la buena práctica de la construcción que ponemos luego en nuestros informes y en nuestros periciales donde ponemos esto tuvo un problema porque no se realizó de acuerdo las reglas de la buena práctica constructiva bueno pues ahí tenéis un buen compendio de reglas de buenas prácticas constructivas en lo que se refiere a cubierta inquilada en donde el tablero cerámico es una parte esencial de esa cubierta y además habla de otras aplicaciones que ahí tenéis no voy a describir donde se puede también poner en práctico poner en obra el tablero cerámico forrado de pilares de frentes de forjados para luego aplicar rosate encofrado de cimentaciones etcétera y luego usarlo como elemento visto no nos olvidemos que la cerámica además tiene esa belleza intrínseca que a muchos arquitectos a mí especialmente me encanta no porque yo trabajé para Hispalit es que creo que es un material muy noble y además de los pocos materiales podemos decir que con el tiempo mejora esa pátina que coge la cerámica con el tiempo mejora los edificios y no como en otros casos que el arquitecto cuando le sacan un monográfico en el proquis a sacar sus obras de hace 10 años siempre le ponen la obra de cuando terminó nunca de cómo está 10 o 15 o 20 años después si es cerámica de la fachada luego le pueden sacar la obra seguramente de 20 años después y está más bonita incluso que el día que la estrenó porque esa pátina no es bella bueno pues el tablero cerámico también como otros elementos cerámicos se puede usar como elemento visto bien fachada otro portante de la bello caravista perdóname que voy así un poco como atropellado pero es que es mucho lo que tengo que contar y poco tiempo y no quiero pasarme para no quitar a Ángel la parte suya que es muy interesante de BIM fachada de la bello caravista otro portante bueno esta diapositiva aquí casi podría contar todo aunque luego voy a poner las diapositivas después que complementan lo que voy a contar pero aquí casi podría contarnos todo lo que hace falta saber de fachada otro portante de la bello caravista y el porqué de esas fachadas frente a otro tipo de fachadas bueno esto es una evolución de la fachada de lo convencional a lo convencional o si queremos la evolución de las fachadas a lo largo del siglo del siglo XX que podría ser aquí podríamos poner una raya justo en esta flecha y podríamos decir primer tercio del siglo XX de ahí para atrás teníamos fachada donde era un muro de carga un muro de cerramiento tenía que soportar el peso propio de la fachada el peso del edificio y encima servir de elemento de cerramiento de protección de cobijo etcétera un pie pie y medio lo que fuera primer tercio del siglo XX aparece un sistema constructivo para colocar ese mismo ladrillo pero muy español poco usado en Europa o nada en España y en algunos países de Sudamérica y Latinoamérica se ha usado este sistema pero fundamentalmente muy ilustro que es la fachada confinada entre forjados y fachada confinada entre forja superior y forja inferior por lo tanto esta fachada que se ha usado y bueno veníamos desde el hotel hasta aquí en coche y venía viendo de gusto tanto edificio de fachada de ladrillo canadista porque hay muchísimos aquí en Alicante bueno se puede usar ese sistema y se ha usado siempre tiene sus ciertas limitaciones y no es un problema del ladrillo es un problema del sistema el sistema constructivo en el cual se pone este ladrillo tiene sus limitaciones fundamentalmente ¿cuáles son? son tres en primer lugar uno muy evidente el puente térmico que con el año con el DB del DBH del año 2013 ya los puentes térmicos empezaron a ser cosa seria antes eran un problema que podía llevar en patologías en convenciones en MOZ pero bueno el código trinco no era tan restrictivo a partir del año 2013 con los puentes térmicos ya entonces el equilibrio de todo el cálculo energético total del edificio empieza aquello a resquebrajarse a no cumplir entonces es muy difícil muy difícil cumplir si tienen estos puntos térmicos tenéis en la zona climática no sé si aquí en Alicante estamos en el límite pero por ahí cuando te metes un poquito hacia adentro ya olvídate no se puede no cumples código técnico sencillamente este puente térmico es inherente al sistema va con él no podemos evitarlo yo siempre digo las pinturas estas famosas que te quieren vender para poner aquí una pinturita que supuestamente te da una resistencia térmica tal que te evita ese puente térmico bueno pues oye resistencia térmica es igual a espesor partido conductividad si el espesor es un milímetro que conductividad tenemos que tener para que esa resistencia térmica sea lo suficientemente importante para que me evite el puente térmico 0,000 cuánto tiene que ser ese lambda para que eso funcione pues bueno yo ahí lo dejo ese puente térmico está y no guste o no ese sistema y lo lleva a comer y además tiene otras otros 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 condicionantes otras limitaciones una limitación constructiva que es el encuentro ladrillo forjado porqueta ladrillo claro el escantillar el que el jefe de obra y el encargado vaya escantillando para que las gruesas de las llagas de mortero coincida justo con el replanteo en la altura libre entre forjados y además el retacado de la fábrica con el forjado superior sea correcto porque si no hay correcto retacado entonces aquello puede quedarse en precario el corte de la plaqueta que cuando lo traes de fábrica pues tiene el problema de que puede ser una tonalidad diferente porque viene la plaqueta de la fábrica en otro proceso de fabricación otra tongada otro color y se nota o lo cojo en obra el ladrillo lo corto pero un tiempo desperdicios escombros rendimiento en obra bueno todo eso es un problema constructivo y luego un problema de estabilidad que va muy de la mano del problema constructivo de posible falta de inestabilidad si no se produce una entrega adecuada es decir si yo tengo aquí una entrega suficiente no tengo problema pero en cuanto tengo poca entrega puede comprometer la estabilidad de ese paño de fachada de ahí la famosa receta de los dos tercios una receta sencilla para un problema complejo al final buscamos un número gordo y decimos con esto podemos resolver cualquier cubierta perdón cualquier fachada siempre que cumple solo es tercio pues no porque hay una magnitud que no conocemos que es la esbelte al final el error sería el error es pensar en que la entrega tiene que ser una magnitud o una relación de entrega frente a espesor no no es dos tercios de nada es entrega frente a esbelte cuanta más esbelte tenga pues más entrega necesitaré para que ese arco que se va formando cuando presiona o suciona el viento ese arco de descarga ese arco por piel las comprimidas que va a transmitir el esfuerzo de los elementos pues sea capaz de sostenerse el momento resistido sea igual o mayor al solicitar y es así de sencillo entonces ¿qué pasa? pues que en 3 metros con una fachada correctamente retacada si calculamos la entrega que necesito son 8 centímetros más o menos 8 centímetros vienen a ser dos tercios de medio pie bueno la receta me ha valido pero porque al final la mayoría de las alturas libres nunca sobrepasan los 3 metros pero si me voy a 5 8 centímetros pueden no ser suficientes a una carga de viento excesiva luego ojo con eso bueno esos 3 problemas son los que o problemas o limitaciones son los que tienen la fachada convencional no es que no se pueda hacer a la vista está que está plagado España de fachadas de este tipo con la de yo canalista o con la ría restido pero plagadas pero es una limitación que tenemos que tener en cuenta y entonces bueno pues hay una opción alternativa que es fachadas donde no tenemos puentes térmicos donde no tenemos problemas de estabilidad donde no tenemos ningún problema constructivo una fachada de este tipo lo veo aquí que se ve mejor una fachada en la que la hoja principal ese medio pie de la de yo canalista en este caso pasa por delante completamente de la estructura de los pilares y forjados de fachada con lo cual me permite que el armamento térmico pase continuo evito puentes térmicos evito estar ahí preocupado de si la llaga del grosor cuando llegan forjados es que yo paso por delante del forjado y me da igual yo arranco abajo muero en el pecho de cubierta y luego además no tengo ese problema de estabilidad es una fachada auto portante que además no se comporta no se calcula como un arco claro al final esto el modo de calcular esto no es como un arco el código técnico te dice que te permite calcular por arco o por viga o placa esto se calcula por placa viga al final es flexión en una dirección placa es flexión en dos direcciones pues esto es una placa trabaja como una placa entonces como es una placa y yo quiero que se comporte como una placa lo que hago es le doy elementos auxiliares para que se comporte como tal ¿cuáles son? yo tengo una placa apoyada que tengo que tener en primer lugar apoyos pues la placa está en vertical ¿cuáles son mis apoyos? esos anclajes que veis aquí un poco más en detalle en grande esos anclajes de retención que son los que yo coloco en los frentes de los pilares y en los frentes de los forjados y que embutidos esas garras embutidas dentro de la fábrica garras que permiten el movimiento así pero no así es decir permite que haya movimiento diferencial entre estructura y fachada estupendo pero no permite que la fachada se desplace de su plano es decir hace de elemento de retención colocado como digo en todo el contorno de pilares y frentes de forjado y como segundo elemento auxiliar básico aunque hay más en función de la complejidad del edificio puede haber más o menos luego elementos auxiliares pero los básicos son estos retención y armaduras es una placa una placa significa flexiones verticales y horizontales bueno pues esas flexiones significan parejas detracciones y compresiones el ladrillo como todo elemento pétreo a compresión trabaja muy bien pero como la película atracción fatal atracción que tiene la ayuda de una armadura esa armadura de tender es capaz de soportar las tracciones ojo las horizontales porque es que las verticales encima además el peso propio porque yo claro aquí estoy haciendo la fachada que es desde antes de donde arranque hasta donde llega el peto ocho plantas gravitando sobre sí mismo pues claro las plantas sobre todo las inferiores a partir de la segunda planta empezando por arriba todas las demás son ocho plantas las dos primeras todavía no tanto pero a partir de la sexta para abajo la compresión que tiene es tal que cualquier tracción que se pueda reproducir por esa presión vertical es compensada por la compresión del propio peso con lo cual en vertical las tracciones incluso me salen gratis con lo cual eso hace que las dimensiones de armado sean mínimas muchas veces con la cuantía mínima de armadura que tiene que llevar por ser fábrica armada que te establece el código técnico es suficiente muchas veces que la propia cuantía mínima ya es lo necesario es muy importante luego que esas armaduras tenga sola P eso es fundamental bueno ventajas estructurales constructivas y funcionales es que ya las he dicho esta diapositiva al final me la salto siempre porque la cuento antes pero creo que es más dinámico así ya lo he comentado la fábrica trabaja comprimida elimino puentes térmicos elimino problemas constructivos y ya hay una cosa importante aquí sobre todo aquí en esta zona en la que estamos la posibilidad de ventilar claro en Madrid por ejemplo que es donde yo vivo y donde trabajo pues quizá yo sería más partidario soy más partidario de no cámara de aire ventilada sino todo lleno de aislamiento térmico porque no tenemos problemas como podéis tener aquí de gota fría y problemas más extremos y lo que puede interesar más tenéis menos menos frío pero tenéis problemas de humedad o no pues oye una cámara de aire y encima ventilada bueno pues el sistema lo permite esa cámara que yo tengo es decir ese hueco que yo deje ante la fábrica de medio pie y la estructura lo puedo rellenar todo con aislamiento térmico o solo una parte y dejar una cámara de aire en la zona exterior que da más cámara de aire que yo puedo ventilar o no si yo hago unas aberturas en el ladrillo abajo y arriba permito que esa cámara ventile perfectamente luego fijaos que es un sistema de fachada que además puede ser o no ventilada y además ese sistema de fachada ventilada más barato del mercado porque no requiere una estructura auxiliar subestructura que sujete unos paneles que provocan esa ventilación es que la propia piel exterior que hacía la función de toda la vida del ladrillo canalista además puede ser una fachada ventilada simplemente dejando esa cámara y ventilándola no hace falta hacer oberturas en todas las plantas de hecho no funcionaría funcionaría peor tienes que lo subies a hacerla abajo y arriba para que por efecto Venturi se produzca una ventilación lo más directa posible en este caso por ejemplo un edificio de 13 plantas aquí no se hizo que gravitase todo sobre sí mismo aquí no arranca y muere en peto no ha sido así básicamente porque tenemos aquí unos soportales y bueno pues se hubiera implicado que estas vigas hubieran tenido que tener un poquito más de canto y bueno pues el arquitecto no lo quiso entonces bueno pues al final se decidió hacer aquí una junta una junta para digamos independizar ocho plantas y ocho plantas solo si fueran siete y ocho no sé cuántas no voy a contar bueno las que sean dos paquetes de dos grupos la única condición que tiene que tener esta junta es que no tiene que haber contacto yo ahí no puedo no puedo permitir que haya contacto de una planta a otra de la séptima a la octava pero si no claro es el contacto y transmisión de esfuerzo entonces no se produce esa desconexión que yo he pretendido construidos ahí hasta diez plantas autoportantes del tirón al final pesa que cinco plantas de fachada caravista autoportante pesa lo mismo transmitido a kilómetro en el que las cargas que pueden transmitir linealmente un forjado de bovedilla y vigueta convencional de luces de cinco o seis metros es un cargasmo y andar por casa no son hasta cinco plantas de luego prácticamente no hay que hacer nada en rica de borde prácticamente como está ahora un poquito más armada te lo soluciona es un sistema que tiene un DAO documento de adecuación al uso en ese DAO se habla de cosas como por ejemplo cómo arrancar esa fachada he dicho que gravita he hecho varias veces que gravita sobre sí misma pero no levita en algún punto tenemos que llevar esa carga o bien a cimentación o bien a un forjado por ejemplo de planta primera porque tengo los soportales si esa cimentación no pasa nada la fachada es infinitamente rígida en este plano no se deforma va a una zapata que está apoyada en el terreno o a un muro de contención bueno ahí va todo y estupendo si va un forjado bueno pues tenemos que tener cuidado a la hora de calcular la flecha de ese elemento para que no fleche demasiado para que haya una continuidad de las cargas en la transmisión lineal se calcula para una limitación de flecha de L partido por mil cálculos no tenéis que hacerlos esto que no lo he dicho antes y es un buen momento para decirlo esto se llama fachada estructura que es la marca comercial que hemos puesto en Hispalit pero la fachada estructura realmente se compone de dos cosas el ladrillo caravista de los fabricantes asociados a Hispalit y el sistema gas creado por la empresa Geohidrol gas es Geohidrol Advanced System son las siglas que significan gas gas o el sistema gas y Geohidrol os dan los planos si tú como arquitecto quieres utilizar este sistema hablas con Geohidrol les dan los planos de tu proyecto ellos te calculan esa fachada con su sistema para soportar su carga y para que todo eso se pueda construir y te dan los planos de obra donde está perfectamente determinado qué cuantía de armadura cada qué distancia se colocan los anclajes cada qué distancia se colocan las armaduras de tendel qué cuantía como digo qué tipo de armadura te dan todo entonces te dan los cálculos hechos y los planos de obra y además de forma gratuita el aislamiento es se puede ampliar reducir lo que queramos porque al final hasta el límite claro pero podemos ir hasta 20 centímetros esta gente vende esto en Polonia tienen un frío que pela meten 20 centímetros de aislamiento térmico simplemente con que se cambie la longitud de la garra de más o menos longitud te permite más o menos separación de la fachada de la hoja principal de medio pie respecto a la estructura y te permite llenar con más o menos aislamiento térmico fijaos la importancia que tiene el puente térmico que se vea hasta en las termografías eso lo digo por si alguno piensa que a uno le pueden pillar te pueden pillar no, es difícil luego valorar el consumo del puente térmico te hacen la termografía y te han cazado todos cuidados porque las termografías son muy chivatas aquí veis dos edificios en donde se hicieron dos termografías el mismo día a la misma hora en el mismo municipio puentes térmicos en el edificio convencional de fachada de la vio caravista si estaba convencional que no quiero decir que este edificio esté mal hecho estaría hecho está hecho con parámetros de antes del 2013 luego cumplía perfectamente la normativa en vigor en ese momento pero con la actual pues esto sería un problema esto está en Móstoles que es un municipio de Madrid pues ahí no hoy en día no cumpliría y este pues no veis aquí ni rastro de pilar ni rastro de forjados y bueno pues para terminar con el bloque de fachada de autoportante de la vio caravista dos imágenes antes decía bueno el otro día era una jornada y un arquitecto no viene el nombre pero así de renombre me decía un poco bueno preguntaba el ladrillo igual como diciendo se da menos no los nuevos sistemas y dando a entender como que claro se queda un poco reducido a hacer arquitectura más convencional y menos atrevida bueno no tuvo ocasión pero le podía poner esta foto es una fachada de ladrillo caravista que además es un edificio premiado y bueno pues luego te va a gustar no gustar más o menos pero luego no es una fachada convencional no es un edificio de fachada convencional es arquitectura perfectamente contemporánea y mi opinión además creo que es buena arquitectura sí que es verdad que en esta foto en una verdad yo contaba antes de lo bueno que es ir acumulando peso la fachada siempre digo lo mismo esta foto la ponemos así para demostrar que se puede hacer arquitectura contemporánea y bonita con la de ladrillo caravista igual que hablaba antes de la teja hacer arquitectura y buena arquitectura contemporánea con cubiertas de teja inclinada cubierta inclinada de teja pero aquí sí que digo hombre las mayores ventajas del sistema autoportante no se manifiestan en esta fachada precisamente sino la que está detrás que se ve menos por aquí claro la acumulación de carga se va interrumpiendo porque son los petos de las terrazas bueno no pasa nada todo este era su proyecto y así se hizo donde realmente la fachada de estructura fachada autoportante sistema gas funciona de perlas es en esta fachada que se ve un poquito aquí detrás donde esto baja más tres más peto todo esto por ejemplo gravita sobre sí mismo con esto que os digo no hay puentes térmicos pasa por delante de la estructura etcétera o otra foto que nos gusta mucho que es una fachada inclinada esto prueba esto que comentaba antes de que es una placa esto trabaja como una placa una escalera imaginaos yo apoyo la escalera abajo no se derriza porque hay rozamiento con las patas de goma y arriba pues apoyo donde sea donde vaya a subir y aquello flecta y bueno la escalera es capaz de soportar las flexiones y luego los apoyos los tiene pero esto es lo mismo es una placa que tiene tracciones con flexiones trabaja con una placa y está colgado sujeto arriba y sujeto abajo es una fachada inclinada de la vellocara vista bueno y su centro de gravedad está en la vía pública otro edificio donde tenemos huecos rasgados núcleo de comunicaciones con no sé cuánta altura del tirón aquí ya no tenemos el problema ese de los dos tercios aquí nos da igual de hecho ¿cuánto apoya esta fachada? tres tercios toda entera sobre sí misma cada ladrillo apoya encima de que viene debajo bueno pues ya con esto cierro el bloque de cara vista de fachada turbordante y nada y dedico diez minutos a Sinesis Therapy y ya doy paso a Ángel bien Sinesis Therapy voy a pasar un segundo rápido para una cosa que me quiero sentar os acordáis Sinesis sistema Sinesis tipo 1A tipo 2A 2B en fin yo creo que todos lo conoceréis hace diez años acordaos que surgió en abril de 2019 fue cuando se aprobó definitivamente o entró en vigor definitivamente en abril de 2009 perdón hace diez años en abril de 2009 entró en vigor el DBHR y el revuelo que causó os acordáis de todo el miedo que había un poco al cumplimiento de esa normativa el desayos in situ que nos iban a hacer y todo lo que aquello supuso pues hombre fue un tema complicado y bueno pues oye cada uno pues espabiló y en el caso de Dispalit pues sacamos y promocionamos el sistema Sinesis que todos conoceréis por eso no voy a entrar en detalle en él donde bueno pues a través de bandas elásticas y uso de elementos de absorción acústica como largas minerales conseguíamos cumplir y hemos conseguido cumplir perfectamente el DBHR con nuestros sistemas tanto en paredes separadoras como en tabiques colocándonos que en el caso de tabiques van en la base de los tabiques cuando es un edificio en altura que tiene exigencia en vértica bien labrillo más revestimientos de yeso ¿qué diferencia o qué cuál es la modificación o la novedad respecto a silencio tradicional que ya se viene usando desde hace diez años con normalidad en las divisiones con pared cerámica? pues el revestimiento es decir ¿por qué no unimos lo mejor de ambos mundos? es decir ¿por qué no unimos lo bueno que tiene la cerámica y todo lo que te puede aportar con todo lo bueno que te puede aportar un revestimiento como puede ser el de placa de yeso? es decir usemos todas las ventajas que te otorga un sistema de pared cerámica que son seguridad frente dentro y sismo que te lo da el ladrillo muchas veces cuando vas a sistemas de placa de yeso laminado tu portante o le colocas unas planchas metálicas en medio clarísimas que no coloca casi nadie o le metes una pared separadora un muro de ladrillo por ejemplo tosco central que claro aumenta el grosor al final de la solución total separadora para garantizar esa resistencia entre el mismo resistencia a impactos elevada y a cargas a fuego excelente comportamiento a fuego en cuanto a reacción y resistencia para sectorizar diferentes para separar diferentes sectores de incendios buen comportamiento antelomedad buen comportamiento hidrotérmico acústico todo eso lo tiene la cerámica pero claro que puede aportar un sistema de placa de yeso adherido como revestimiento a esa facha perdón a esa pared separadora o a ese tabique proceso constructivo en seco alto rendimiento en obra velocidad de ejecución tiempos de secado acabados con una planicidad perfecta altas prestaciones técnicas de esos materiales todo eso lo tiene la placa de yeso laminado frente a un revestimiento más digamos tradicional o más manual sujeto más a la mano del operario como puede ser un revestimiento de yeso y oye que sigue siendo válido quien quiera usarlo puede usar perfectamente porque cumple el código técnico pero nosotros pensamos que es bueno también valorar esta posibilidad y además ¿qué ventajas tiene este sistema de ladrillo más placa de yeso laminado o placa de yeso natural adherido a una pared cerámica respecto a un sistema de placa de yeso laminado convencional por un entramato portante? Pues fundamentalmente económico es un 20% más barato ¿y por qué? porque al final pensad que cuando yo uso un sistema de placa de yeso laminado convencional es decir con estructura metálica autoportante cuando quiero sectorizar tengo que colocar placas RF o bien poner un sistema que tenga mixto ladrillo y cerámica o sea ladrillo y placa de yeso porque claro aumento de costes espesores tal por lo cual si no quiero ir a eso pues tengo que colocar como digo una, dos, tres placas RF adheridas atornilladas a ese entramado esqueleto metálico claro las placas RF son más caras que las estándar y encima si en lugar de poner dos o tres depende de la sectorización que necesite según el DBSI pues ya ni es bueno ¿qué es una zona de cuartos de baño? pues entonces tengo que colocar la placa antihumedad también es una placa que es más cara que la estándar que quiero colocar remarios empotrados si o si tengo que colocar la placa de yeso laminado o de yeso natural porque no puedo dejar aquello sin colocar nada en cerámica me quito esos problemas alicato sobre la cerámica directamente luego me ahorro la placa sectorizo placa estándar la normal la barata porque lo que me otorga la resistencia a fuego es el ladrillo que tengo detrás luego ese problema me lo he quitado y bueno pues no sé que me ha ido santo con tal humedad sí fuego sectorización en fin no sé si me dejó alguno en definitiva al final que es a lo que voy un solo ladrillo una sola placa en fin cojo el ladrillo el mismo tipo de ladrillo me vale para todos los casos y una sola placa la estándar la más barata con lo cual ah bueno el armario claro quería decir me dejaba uno estaba yo ahí con el rumbo si yo coloco un armario empotrado yo no tengo que dar yeso o en este caso no tengo que colocar una placa directamente puede un castelar marín ese hueco y me ahorro esa placa también luego es un puesto añadido o en este caso un descuento añadido todo eso lo sumas y son euros y al final en una obra grande en un bloque de viendas te puede suponer un ahorro cercano al 20% respecto como digo un sistema de perfilería metálica con placa de yeso natural y eso laminado y eso natural no si lo conocéis es menos conocido pero la placa de yeso laminado que todos conocemos las de placa de yeso natural son placas más pequeñas más manejables no tienen cerulosa con lo cual las juntas no necesitan papel es pasta de juntas sin luego esa banda de papel que si se coloca en la placa de yeso laminado bueno acústicamente cumplen igual ni que decir tiene que estos sistemas se han ensayado para ver que resultado acústico tenían en comparativa en comparación con un sistema convencional de yeso los resultados son absolutamente equivalentes al final estamos adhiriendo un sistema de placa de yeso natural o laminado es decir una masa a una pared con lo cual automáticamente eso forma parte del bloque de la hoja y acústicamente tienen un comportamiento completamente igual semejante al que ya teníamos comprobado como que funcionaba bien en el sistema silensis no me voy a entretener en la red de ejecución que yo creo que todos conocéis y además se os ha entregado también documentación de todo esto que estoy aquí proyectando ahora mismo de cómo se debe colocar esas bandas cómo se deben hacer las rozas en estos documentos que veis aquí estos folletos tenéis explicaciones en la máxima disparidad y puntos de tenéis vídeos etcétera si me voy a detener rápidamente en la ejecución de los sistemas de placa de yeso laminado y natural adheridos a la cerámica en este caso se podría decir que es casi como alicatar una pared pero con placa de yeso es decir lo único que en lugar del alicatado sea cerámico es una placa el operario pues hace un replanteo ve el número de placas que necesita hace los cortes previamente los marca y los corta donde va la ventana donde va la caja del mecanismo correspondiente y ahora que lo tiene coloca el elemento de agarre que puede ser de dos tipos o bien pelladas de mortero este de agarre de pasta de agarre o bien revestimiento de agarre pasta de agarre continua aplicado con llana ventana son las dos opciones bueno acústicamente funcionan igual de bien las dos las dos se han ensayado los dos tipos de soluciones y acústicamente dan lo mismo donde puede radicar la diferencia quizás pues en el tipo de ladrillo elegido si eliges un ladrillo de pequeño formato pues es más difícil que la planicidad de la pared sea lo suficientemente bien como para que te permita aplicar el sistema de revestimiento o sea de pasta de agarre continuo con llana ventana con lo cual ahí quizás es más fácil trabajar con pelladas que luego te permita colocar la placa y nivelar y con una regla de pañar y jugar con el con el martillo de goma pues como cuando alicata los alicatadores si vamos a un ladrillo de hueco doble de gran formato pues como son piezas más grandes tienen una mayor planicidad de la cara a la que adherimos la placa y por lo tanto ahí es más sencillo que nos barra el sistema de de pasta de agarre aplicado con llana dentada bueno oye si conseguimos con un pequeño formato esa planicidad también se puede hacer pero bueno eso ya es un poco depende de la pericia del operario es una decisión u otra una vez que coloco la placa con una regla pañeo y bueno compro lo que no hay cejas y hago el tratamiento de juntas que bueno si es de placas y es laminados en la con cinta de papel con pasta de juntas y si no pues sin papel pero bueno eso ya es un sistema que todos conocéis y bueno pues aquí una foto de una obra que por cierto es una obra de un edificio protegido de vivienda protegida vivienda de VPP con lo cual bueno pues eso habla en favor de lo que decía antes ¿no? de que es un sistema más económico respecto a un sistema convencional de placa y eso laminado con estructura autoportante ¿no? tenemos una pared perfectamente plana estupenda donde detrás tengo si yo voy a retroceder en el tiempo veo una pared de placa y eso laminado y al final detrás de eso tenemos un alma de ladrillo tenéis documentación también insisto subvencionada la edición de esos documentos por la Generalitat Valenciana que agradecemos y poco más una última cosa para comentar el tema de Muralit y ya doy paso a Ángel Muralit es una marca que hemos creado recientemente hace ya un tiempo corto en Nispalip en la que digamos es una evolución de silencio porque si queréis ampliar información pues ahí tenéis la página web de Muralit.es ¿qué es Muralit? Muralit es una solución de paredes separadoras y tabiquería cerámica en la que hay dos componentes digamos que es una evolución de silencio y terapia pero con ladrillo hueco de gran formato y con placa y eso laminado antes hablaba en silencio y terapia de ladrillo hueco no especificaba si pequeño o gran formato y daba la opción de placa y eso laminado o placa y eso natural Muralit digamos restringe un poquito más y dice ladrillo hueco de gran formato y placa y eso laminado eso es lo que se llama Muralit todo lo que hemos contado de silencio de los sistemas es lo mismo o sea todo en esencia cumple igual y acústicamente es un sistema constructivo que se compone de esos elementos en su página web además es una página muy intuitiva muy amigable donde tiene herramientas muy útiles como por ejemplo un buscador de soluciones tú le puedes decir en la página web puedes decir quiero hacer una solución y un proyecto en el cual quiero una separadora entre viviendas o entre vivienda y zona común o entre trasteros cuáles son las soluciones Muralit que se adaptarían de acuerdo a código técnico a estos requisitos entonces te da la opción el buscador y te dice pues mira esta solución evidentemente luego esto hay que verificarlo en tratar del edificio por ejemplo en acústica pues luego habría que hacer la verificación completa al DHR o hombre si es una parte separada del interior térmica tiene poco que ver salvo que se pare zona común no calefactada de otra que sí pero bueno pues a situaciones muy concretas pero digamos que te da ese buscador esa posibilidad de ir buscando soluciones y luego también tiene una herramienta PIN que tiene el mismo objetivo que la herramienta PIN que se ha hecho Faris Paliz que ahora os va a contar Ángel pero solo orientado enfocado a la parte de Muralit pero al final la herramienta PIN lo que busca es ayudar a prescribir con la solución de forma muy directa y muy intuitiva y muy sencillo pero bueno como se lo va a contar Ángel y mucho mejor que lo que podría contar yo pues le doy paso él y ya con esto he terminado yo mi apartado como luego si hay alguna duda luego lo suyo de lo mío lo contestamos al final si os parece luego luego vemos te doy paso Ángel si quieres te pones aquí y te voy a dejar tu ponencia ya pinchada bueno pues adelante me voy a poner ahí para verte mejor bueno buenos días a todos gracias por asistir gracias José Luis vamos a ver yo voy a intentar dar un paso hacia atrás voy a intentar recapitular un poco un contexto más general y luego pues intentar vamos caer o coincidir con la parte que ha explicado José Luis mi ponencia va a ser voy a intentar que sea más un pelín más breve que sea algo más dinámica e intentar explicar el contexto que existe ahora mismo desde el punto de vista de de la construcción y el mundo de la arquitectura de cómo se ha introducido la parte BIM para que veáis cómo cambia o va a cambiar en nuestra opinión un poco el mercado luego vamos a hacer una descripción del desarrollo que hemos hecho desde Hispali o sea cómo nosotros vemos un cambio en el mercado y cómo respondemos a ese cambio cómo entendemos que va a cambiar y cómo intentamos anticiparnos a lo que va a venir y por último brevemente la herramienta que hemos desarrollado BIM que es muy muy potente pero entiendo que quizá este no es el foro donde hace falta explicar cómo funcionan los botones de herramienta sino que la introducimos un poco para que veáis lo que hace y cómo puede ayudar a los prescriptores y a los arquitectos entonces de forma general el contexto al principio es bueno yo soy arquitecto también cuando acabé la carrera he estado trabajando fuera en el extranjero bueno estuve un año o dos en España luego me fui al extranjero y pues empecé a estar más en contacto con la tecnología BIM que si hay alguien que no está familiarizado es muy sencillo igual que con AutoCAD era una representación 2D de los planos y la arquitectura pues se pasa a hacer todo en 3D digamos que tiene una componente también volumétrica y cada elemento que está dentro del proyecto tiene una tabla de Excel dentro digamos que tiene información o sea en el caso de lo tenemos aquí esta es la descripción de BIM tiene un modelo que tiene información dentro entonces aquí vemos que un ladrillo vemos que está ahí a la izquierda tiene como esta tablita de información dentro donde vamos a especificar qué peso tiene las dimensiones cuánto cuesta lo que se tarda en producir la distancia por ejemplo o dónde está la fábrica digamos que cada piececita que conforma un edificio tiene información dentro y tú luego esa información la manejas la gestionas de cuántos cuál sería el precio total de este material en particular en este edificio al final es un poco una combinación del presto y las partidas del presupuesto con con el modelado del edificio entonces desde que esto aparece muchas empresas muchas empresas empiezan a cambiar porque de repente si yo soy un arquitecto y necesito crear este edificio mi estudio antes de construirlo y necesito que reunir todas las piezas para montarlas digitalmente pues necesito que todos los fabricantes que yo voy a elegir luego para la obra me faciliten un documento un archivo donde está ese modelo es decir si yo quiero poner teja en mi edificio pues necesito encontrar fabricantes de teja que me faciliten sus tejas en un formato digital necesario entonces los que no lo tengan no es que yo no los vaya a elegir pero digamos que de primeras ya es un sesgo ya voy a como intentar descartar los que no me facilitan o los que no me lo dejan tan fácil por mi experiencia personal yo he estado trabajando en Nueva Zelanda en Oakland haciendo un edificio residencial de apartamentos eran 90 apartamentos digamos que ahí fue un poco donde se notó más el cambio porque ellos ya llevaban 10 años trabajando con esta tecnología entonces en mi caso fue algo nuevo pero para ellos era lo normal por tanto tienes que adaptarte a como funciona luego están en Holanda haciendo un teleférico en Suecia y bueno algunas otras estaciones extranjeras en Corea del Sur y tal digamos que en mi caso no es un mantra de España siempre va detrás ni España es tal sino que respecto a Nueva Zelanda sí que vamos detrás pero sin embargo con otros países vamos igual la conclusión es que va a llegar aquí más pronto que tarde en mi opinión pero va a llegar y es una es más que nada porque es más útil la tecnología es ahorras tiempo ahorras dinero ahí se producen menos fallos en obra te facilita mucho sobre todo la gestión de materiales y la prescripción porque vais a ver ahora con algún ejemplo que bueno lo cuento yo en yo creo que algo de lo que aportó este proyecto es que yo he estado en los dos lados ahora estoy ayudando y colaborando con Ispalit para generar toda esta herramienta y facilitarle el trabajo a los arquitectos pero yo he estado en el lado del arquitecto montando el edificio y al final a mi me decían oye necesitamos poner los lavabos a 90 apartamentos 4 baños por apartamento pues calcula 300 lavabos entonces yo me pongo a buscar lavabos que estén en BIM que necesito poner en mi edificio entonces a lo mejor el mejor es Roca en nuestro caso o algún fabricante similar pero si Roca no me lo da pues yo voy a irme al segundo mejor y así hasta que encuentre uno que implemento mi modelo y eso va a estar ahí ya hasta el final de la obra es decir cuando yo haga los planos al final va a decir oye el lavabo es de este fabricante que es el que yo le decía al principio entonces imaginar cómo importante es desde una fase temprana del edificio ya saber incorporar estos modelos o que pues eso hay casos que no es el digamos el jefe de la oficina o el director de proyecto o el jefe de obra el que elige al final los materiales sino que un simple arquitecto que estaba diseñando los planos o haciendo el edificio ya ha influenciado mucho en la decisión de los materiales entonces otro ejemplo en el teleférico en Suecia todas las que es un ejemplo muy bueno de ahora voy a explicar cómo hispalidad sabe interpretar esto muy bien y que al nivel de hispalidad aquí en España yo personalmente solo he visto dos o tres empresas fuera de extranjero una es Cone que son es una empresa de comunicaciones dentro de edificios ascensores mecánicas pasarelas y Cone pues tú le decías oye necesito pasar de este piso a este piso que tenga acceso a Minus Válidos y estas otras ocho cosas más entonces Cone te manda ya el archivo hecho perfecto para que te encaje en tu entonces si la alternativa es eso o que yo tenga que pasar una semana haciéndolo yo que no sé si yo no sé hacer escalar mecánicas entonces tengo que o sea imagino para que veáis un poco la diferencia entonces pues voy a elegir a esa empresa a esa empresa la meto ya va a estar ahí le voy a hacer toda la consultoría o sea todas las consultas se las hago a ellos porque los considero los mejores profesionales y al final el edificio se hace con sus productos por haceros este ejemplo es algo que yo decí que tampoco tengo preguntar a mi jefe porque se supone que el que está montando el edificio es el que es el encargado y al final pues habría pues 30 sensores 40 clave mecánicas imaginaos el presupuesto que es eso ¿qué quiero decir con esto? pues que lo mismo se va a aplicar al mundo cerámico o sea es una parte más de toda la construcción en mi opinión como comentaba muy José Luis en mi opinión a mi me encanta el ladrillo me parece un material precioso y que es bien utilizado bien en tabiquería en cubiertas en medianeras a mi me parece que da muy buenos resultados eso le hace ser un candidato muy bueno para también presentar los productos en BIM si yo estoy bueno ahora vamos a ver con la herramienta lo que hemos querido es facilitarle la vida a alguien que está proyectando un edificio si yo estoy proyectando un hospital y bueno también es otro tema muy grande que vamos a tratar el código técnico digamos que es exigente a mi personalmente me da mucha envidia cuando José Luis cuenta todo el código técnico o las partes de construcción que a mi me encantaría saber aspiramos a eso pero el código técnico es exigente en cuanto a la normativa muchas veces y pues controlar todo es imposible yo puedo tener ciertas nociones de protección contra incendios y tal pero en el momento en el que tengo que estar seguro de si un material o una solución constructiva me va a servir entre dos usos es lo que decía en un hospital entre zona húmeda y zona común pero esta parte es asistencia contra incendios 60 entonces yo no sabría decir cuál es la solución digamos adecuada por lo tanto el programa que hemos intentado realizar es uno que te aconseje de oye en qué dos espacios estás es un dormitorio y es una zona común vale pues ya solo tienes estas opciones también que más estamos hablando de una resistencia al fogón particular en qué parte de España estás pues vas haciendo unas preguntas muy sencillas y al final la herramienta te ayuda a decir oye la solución idónea es esta y encima te cumple todo el código técnico te vamos a ayudar a generar toda la documentación que luego tienes que presentar y encima le das a un botón y te la ponemos en tu modelo en BIM entonces la ventaja de todo esto pues es notable entonces por hacer un poco y cerrar la parte del contexto por lo que se está avanzando con el BIM no solo en eso sino que luego al final hay Big Data hay Blockchain hay Economía Circular que lo comentaba o sea que todo está empezando a influir algo que pensábamos que el ladrillo hace 50 años era arcilla cocida pues es que tiene muchas más distribuciones porque vamos a tener que darle como propiedades a ese ladrillo y ya para pasar a la parte del desarrollo pues se coge toda esta información que tenemos y decimos vale pues desde Dispalit ¿cómo podemos ayudar? porque para mí lo más importante o el enfoque que hemos intentado dar es hay que conectar a los fabricantes con los clientes hay que facilitar que alguien que quiere que quiere en este caso una solución cerámica la encuentre porque no necesitamos más problemas a la hora de alguien buscando solución cerámica sino al revés necesitamos que alguien que está interesado en alguna feria que hemos estado en Barcelona y tal es que se nota que la gente al final necesita ayuda con estos temas porque hay mucha información luego no sabes exactamente pues alguien viene preguntando oye hemos visto esta obra pero esto se podría hacer con vuestro producto y la mayor parte de las veces sí se puede o sea hay una gran variedad entonces lo importante es ya os digo en muchos proyectos internacionales y también en la escala nacional empresas como bueno yo personalmente he utilizado porcelanosa Alki que es uno de los muebles vascos en este caso también tabiquete interior para zonas que se están desarrollando ahora a nivel muy alto desde el oriente medio hace falta construir muchísimas viviendas y todo eso al final como se va adaptando a la nueva tecnología hace falta que los fabricantes se lo proporcionen como en la forma en la que ellos los necesitan y digamos que para pasar a la parte del desarrollo lo que hemos hecho es intentar hacer un puente una plataforma que conecte a los clientes con los fabricantes un modelo de uso que es como un teatro donde hemos puesto todos los materiales que es este edificio que veis aquí o sea como están todos los materiales puestos en un una situación real de como funcionarían que al final es como cuando vas a Ikea y que ya te pone como queda un sillón perfectamente en un salón y te imaginas como queda en tu casa no te pone tú no vas a Ikea y ves una nave industrial con 50 sillones seguidos y luego te vas a otro lado y ahí están las camas sino que tú agradeces que más o menos te orienten de como están pensadas las cosas entonces es un ejemplo muy similar esto que es lo bueno que bueno la gente se pelea por si veis un poco el panorama si yo busco un llega un momento en el que como das el salto al BIM pues te hacen falta las cosas en BIM y tienes que pues te hace falta por poner un ejemplo una cubierta entonces al final por tener una cubierta en BIM haces lo que sea y eres capaz de cogerte una de teja cambiarle la teja por una cosa que te hacía falta a ti en realidad y al final acabas haciendo un monstruo entonces esto es una oportunidad muy muy buena para a ver aquí hay 180 familias con mil sistemas todas las situaciones posibles de departamentos con zonas comunes aparcamiento parques o sea que es una oportunidad muy buena para que la gente al menos lo copie y lo utilice o sea alguien que le des este edificio es un regalo entonces todo el tiempo que hemos invertido para hacerlo consideramos que ahora bueno vais a ver todos los planos hechos y los detalles por hacer una parte un poco más rápida el LOD en España que es como se clasifica tú puedes hacer el BIM mal es decir hacer una caja y decir que es una casa o pues hacerlo bien que es irte a un detalle más desarrollado desde Hispalit pues todo comienza cogiendo toda la información que tiene Hispalit en su base de datos de todos los fabricantes que es muchísima como podéis imaginar y se digitaliza se coge pues por ejemplo lo que comentaba aparte de Silensis o Muralit Muralit está hecho de cuatro hojas pues vamos a pasarlas al programa y no solo pasarlo a la parte digital sino que luego se hace la ventana esta que os decía de información dentro de qué fabricante lo ha hecho cuánto qué dimensiones tiene o cuántas cuántos ladrillos vienen por palé no sé es información útil para un arquitecto o para un prescriptor arquitecto técnico lo que sea necesario y una vez se ha pasado todo pues ya tenemos un catálogo digital veis un pdf o algo impreso y ahora está en el ordenador con las capas para que lo puedas meter dentro de edificio ¿vale? muy breve también lo que comentaba como hay información que empieza a aparecer dentro de los sistemas te vamos a poner la transmitancia te vamos a poner los decibelios el impacto al ruido o sea todo lo que antes era un poco más de sensaciones y a veces de oídas pues se se plasma en el archivo aquí está muy rápido cómo se descarga o sea al final de verdad que se agradece mucho que Spalit haga el esfuerzo de pues coordinar todo este proceso porque el hecho de que tú tomas una página web te das a tres botones llegas a todos los archivos te los bajas están perfectamente actualizados se agradece no solo que se agradezca sino que alguien en pues eso en Dubai que esté pensando en construir viviendas ya os digo es un factor muy indeterminante a la hora de decir un producto u otro entonces aquí llegas a la solución veis que tiene una biblioteca vende el aparejo la gama el fabricante se puede descargar de mil formas y en este caso lo hemos hecho para Revit ya os digo lo hemos hecho para Revit un poco porque es el que va un poco liderando todo el asunto pero la herramienta se puede aplicar a Chica a BetoWorks cualquiera que sea un programa de PIN también lo vamos a lanzar para la web que no tengas que saber Revit para utilizarlo que tú en tu casa quieres saber cuál es la mejor solución para un colegio de la zona húmeda con no sé qué y que a lo mejor tienes que hacer una línea tú en un ordenador y dices pues esto es esto y esto es esto y que te dé ya la solución luego ya tú la utilizas como veas no hace falta que sea en Revit bueno en Revit lo descargáis y está toda la información dentro todos los sistemas como veis con la descripción muy útil y este es el escenario digamos es tampoco es fácil porque tienes que saber coordinar es que es como hacer un proyecto de arquitectura que tardas seis meses o sea que es un nivel de detalle muy grande agradecemos bueno a Begoña del Prisco en este caso que nos ha ayudado a coordinar todo Ana Rivas de la parte del departamento técnico ha sido la que ha liderado esto por parte de Isvali que se lo agradecemos porque es un trabajo muy arduo yo personalmente lo digo otra vez me da mucha envidia cuando hacen alguna referencia no es que en el código técnico la tabla H2 está esto que te especifica tal y yo me siento como si es que ojalá lo supiese yo o no sé si debería saberlo pero no sé si en mi caso yo aporto otra parte que es un poco la del desarrollo y aquí vemos como el resumen están todas las piezas separaditas y luego como se van a ensamblar en el edificio ¿vale? la parte de del desarrollo aquí veis en este caso bueno de hecho este edificio si se podría construir si alguien se lo bajase y lo quiere utilizar pues está libre de licencias lo puedes descargar desde la página web o desde la herramienta tú en la herramienta vas a tener al final un botoncito que le das y se te baja el ordenador entonces está todo detallado de las zonas de los encuentros cómo funciona pues lo que me voy a explicar abajo se lo veis antes los puentes técnicos la parte de silencio todo es muy útil a la hora de porque muy bonito hacer una casa pero que luego hay un trabajo muy difícil y muy profesional a la hora de pues digamos de plasmar todo en el proyecto y esta última parte es un poco este diagrama es un poco la forma en la que tenemos de trabajar cómo el proyecto se enfocó desde el principio pues hay que resolver estos problemas hay que conseguir que la gente prescriba los productos y lo que vamos a intentar es a través de colaboración entre diferentes departamentos departamento técnico disponible nuestro con los colegios vamos a recibir información de los fabricantes de los clientes todo tiene que estar coordinado para que al final se actualice la información se hace un trabajo muy grande de unificación porque los fabricantes hacen muy buen trabajo llegando con el producto y luego hace falta como pues qué diferencias hay entre fabricantes vamos a unificarlas para que les beneficie a todos y se llega un poco pues a la herramienta que la herramienta no me quiero de verdad no quiero volcarme en una descripción técnica porque bueno está hecha para que un arquitecto o alguien que usa este programa lo entienda no es pues eso está hecha para profesionales pero desde el punto de vista muy muy sencillo ¿vale? es una pestañita que te aparece en tu programa en tu ordenador entonces tienes tres bloques una parte como de biblioteca ¿qué soluciones suelo yo utilizar? si ya estoy familiarizado yo soy de la zona de Valencia tengo mis fabricantes funciono perfectamente con ellos pues mira me lo guardo en la parte de soluciones favoritas y ya siempre lo voy a implementar o un buscador de soluciones si quieres hacer una consulta rápida si no estás seguro todavía de si una parte va a ser pues eso a un comedor o si hay una parte que tienes que proteger al fuego o no pues bueno un poco más esperes y luego tiene como secciones de fachadas tabiques cubiertas forjados medianeras y adoquines y ahí es donde realmente está todo el trabajo porque lo que se ha hecho con esta herramienta es literalmente volcar todo el código técnico aquí dentro es decir si el código técnico tiene una tabla en la que especifica que protección al fuego tienes que darle en determinada situación pues eso se vuelca al programa para que tú cuando pongas un muro te diga oye este no cumple y te ayuda y te dice este no cumple y este sí deberías poner este en tal caso entonces ese asistente al final es como tener otro arquitecto dentro del programa que te está aconsejando y te está guiando un poco por el proceso es que tiene una parte comercial y una parte profesional a mí me gusta porque yo personalmente muchas veces puedes elegir hacer un proyecto y decir bueno no me voy a preocupar por el código técnico voy a hacerlo entero hago los planos y ya se lo mando al cliente pero sabes que eso luego a la larga va a ser más problema porque en el momento que te pongas a comprobar a lo mejor tienes que volver hacia atrás entonces si tú desde digamos todo el proceso puedes ser capaz de llevar un asistente que te va diciendo oye esto déjalo para luego si quieres pero te pongo aquí una marca que te dice que este no va a valer nosotros personalmente desde que empezamos todo esto con Hispalit ha habido un ya os digo y no es por presumir pero a este nivel de desarrollo solo hemos visto alguna cosa en Europa de marcas muy potentes y desde que lo hemos empezado a hacer en España hay muchas empresas que nos han preguntado si esto se les puede aplicar a ellos porque imagina que esto se pudiese hacer a un nivel de todo el edificio que tú con cualquier material y cualquier digamos desde el constructivo tuvieses este asistente o sea imagina si la cimentación fuese una cuestión de poner tres números o responder a tres preguntas o sea bueno vamos a verlo con este caso que es el que realmente más partido el estrés puede sacar como veis es una interfaz muy sencilla aquí hay una parte que te sale pues una casita donde te dice oye quieres cubiertas quieres medianeras también quería interior realmente como una especie de interfaz donde te hace una pregunta breve de a qué categoría quieres ir y esta de abajo es pues un poco la interfaz general que ahora la vamos a ver más grande pero es cinco preguntas muy sencillas que te dice oye la cubierta es plana o es inclinada tienes una hoja o dos hojas o quieres ir adelante o no y al final abajo aquí lo vamos a ver ahora después pero lo explico muy rápido hay tres botones que la verdad esto puede parecer sencillo pero es lo que más nos ha costado de las cosas que más nos ha costado es llegar a una solución sencilla al final tú empiezas a pensar una herramienta que te ayude con el programa y se te ocurren mil ideas geniales de pues que también haga esto y que cuando le des este botón te haga esto y que bueno os podéis imaginar al final son tres botones que consideramos los necesarios y uno es que cuando tú encuentras una familia o bueno llamamos familia perdón al paquetito o al sistema constructivo o sea una familia puede ser la de pues una tabiquería interior que separa zona húmeda y zona seca eso es una familia como el programa lo entiende pues cuando yo encuentro una tipología veis que ahí la selecciono digo pues puedo elegir o sustituirla manualmente yo le digo en mi proyecto que muro quiero que sea ese la más potente es sustituir automáticamente que yo puedo decir sustituyeme todos los muros de este tipo por este fabricante que yo he encontrado que me gusta está aquí cerca tengo un buen precio y encima me cumple el código técnico pues me cambias los 300 muros que tengo en el proyecto por ese entonces imaginad es que literalmente antes era ir seleccionando uno a uno por el otro entonces el salto es notable y esta parte que decíamos de bibliotecas donde tú puedes ir guardando por categorías tus favoritas yo personalmente si soy un arquitecto ya tengo mi línea de hago promociones o tengo un tipo de obra que suelo hacer hago farmacias lo que sea pues me crearía a mí como mi portfolio mi carpeta donde sé siempre las que suelo utilizar y esta parte que hemos dicho que es la más extensa del código técnico es donde se vuelca todo el código técnico al final del código técnico tienes que responder a salubridad contra incendios el EVHR lo que comentábamos del punto térmico y al final es que por experiencia propia cuando tú vas analizando un producto para que se te cumpla el código técnico es un poco frustrante que tú ves son cinco cosas las que tienes que cumplir tú ves que con uno vas bien cumpliendo cuatro y en la quinta no te funciona entonces volver atrás a elegir otro y es un proceso de ida y vuelta que desgasta mucho ¿qué se consigue con esto? que tú vas poniendo filtros vas diciéndole oye el EVHR esto lo sé tiene que cumplirlo al final te sale abajo en las familias disponibles pues mira tenemos estas cuatro opciones que funcionan pues eso hay fachadas tabiques cubiertas forjados medianerías y una última parte que está relacionada con lo comentó José Luis de Silensis hay un buscador con arquitectura que es una revista de arquitectura con muy buenas publicaciones donde puedes conseguir documentación y también el edificio vivo eso que comentaba de que está ahí a la derecha del todo te das un botón y se te baja todo ese edificio puedes coger no tienes que coger el edificio puedes coger el encuentro de una fachada que hemos visto antes pues mira que aquí no está el puente térmico me vale yo me lo llevo al mío bueno y para terminar vamos a hacer son tres vídeos muy rápidos que son un poco para que veáis cómo funciona esto ya os digo está disponible para los que manejan Revit en cualquier versión pero la idea es que se plasme también de una forma online que incluso en una tablet tú puedas ir a la obra tú puedes ir a una obra y consultar algo allí en directo de oye pues esto funciona esto no bueno aquí veis que es una planta muy sencilla con cuatro apartamentos hemos cogido como si fuese la última la de la cubierta voy a hacer luego un ejemplo con la cubierta y esa es la ventanita de Spalit cuando tú le das a Spalit te sale lo que hemos comentado de la barra de tareas y aquí es donde te van saliendo las opciones cubiertas lo que comentábamos me parece que eso estaba relacionado con la parte del la parte de los prescriptores en algún caso yo me he encontrado bueno o al menos es un poco yo creo que el paso siguiente lo que va a pasar es que un fabricante en particular tenga una de estas personalizada o sea que a mí pues voy a poner un ejemplo que se me ocupa Roca pues dedique recursos necesarios y tiempo a hacer una de estas y que me ponga todos los lavabos en mi edificio automáticamente que yo le diga pónmelos así o bueno en fin que es un poco yo creo que el paso al que vamos a llegar que tengas un asistente como casi personal de un fabricante y te van a ir haciendo como ahí arribita pues el que a ti te haga falta que ya se verá aquí veis que bueno voy a parar un momentito aquí veis lo que comentaba una vez yo he puesto abajo arriba cubierta plana y me pone cubierta plana digo que es pavimento fijo el acabado me va a decir pues mira tienes esas tres opciones yo luego puedo analizar los los datos que tiene cada una de pues lo comentábamos transmitancias con la estrellita las puedo mandar a la biblioteca si quiero y luego tengo las tres opciones abajo veis que tengo sustituir manualmente sustituir automáticamente y crear una cubierta nueva en el caso de manualmente pues seleccionas cual quieres cambiar y te la cambia y automáticamente pues tú le dices familia sustituir por ispalit entonces tú seleccionas una y lo que está muy bien es que el programa te dice oye de esas hay tres y es esta área en total o sea que te puede dar esta es una parte que no da tiempo a contar aquí pero la herramienta de muralidad está muy muy bien también porque te dicen también el ahorro que tienes tú le dices oye si yo cambiase todos los muros A por los B cuánto área gano en el proyecto porque si es menos grosor o es más cuál es el cambio de área en todas las habitaciones cuál es el precio cuál es la diferencia de precio el presupuesto cuánto me ahorro o cuánto más es o sea que esa esa interacción digamos en directo con un modelo también de cara al cliente si tú eres un arquitecto estás con el cliente y le quieres decir qué impacto tiene una de sus decisiones pues ya sabéis cómo funciona alguien viene y dice no es que he visto una puerta en una revista que me gusta mucho pues vamos a ver dónde está la coges la pones y dice a ver si cambias todas las puertas de tu casa por esta a ver qué digamos qué conclusiones sacamos pues mira si de primeras tienes este sobrecoste va a llegar porque bien te lo va a permitir es decir pues mira ahora mismo vamos a conectar toda la fábrica y nos dicen si hay stock o no cuánto tardan en llegar no sé hay una una variable muy muy grande de todo ese avance y bueno aquí en este caso lo que decíamos puedes elegir bueno en este caso la seleccionas y te cambia la cubierta que el caso más claro es este me parece el segundo donde vamos a darle a que nos cambie una me parece que es la fachada o una de las fachadas también influye mucho lo que comentábamos del la zona de España donde estés porque a nosotros nos encantaría a veces tener el clima después de aquí a Alicante muy envidiable muy estable aunque ahí no me da más grande pero bueno digamos que en Toledo o que es un poco la meseta o Madrid pues te pega a veces algún día en invierno que ojito para aguantar bueno aquí estaba toqueteando la herramienta veis aquí esta parte del código técnico el DHR el HLSI y lo que voy a ir haciendo es como haciéndole preguntas al programa decirle mira yo sé que el número de hojas son dos hojas sé que la hoja principal quiero que sea medio pie de ladrillo y y de esa manera el programa me va a ir como eliminando las que no y dejándome las que sí a medida que bajo también luego tengo como unos sliders para decir veis aquí me dice de esta forma tienes 11 disponibles y a medida que yo vaya añadiendo filtros me quita es decir cuanto más preciso yo sea más el programa más certero es en las I de información tenéis encima toda la conexión con el código técnico si a ti bueno aquí veis que pongo el índice de ruido le digo el uso que tiene si es un dormitorio la zona de ruido mira es una zona tranquila la exigencia del HR es 30 la zona climática en este caso Valencia es la B vas bajando y las familias se actualizan cada vez quedan menos porque como toda esa información se ha digamos que desde los fabricantes a expalir al departamento técnico y se vuelca la herramienta toda esa información cae dentro y el programa lo que hace es utilizarla para filtrar es como un excel gigante al final estás haciendo visual una tabla de excel kilométrica y bueno si sabes el código técnico mejor si no sabes pues también esta herramienta te puede ayudar porque digamos que te va eliminando las dudas yo aquí al final le digo mira también ponme sin cámara de aire y al final me dice que quedan tres entonces una de las tres es la que elijo me va cambiando la imagen para que yo encima vea que apariencia tiene y bajando abajo los tres botones que comentábamos antes de aplicar directamente o sustituir manualmente todos las tablas la conexión con el código técnico las zonas horarias me parece por la resolución de la pantalla no sale pero bueno que es bastante visual la idea es que te ayude mucho a elegir un producto mira el aislamiento del técnico en cuanto te pasas te dice pues ese no no hay familias realmente que existan de ese tipo o sea que también es un asistente de que no te montes tú en tu cabeza una solución arquitectónica que luego no existe o sea que no llegues a la conclusión de que un muro de 10 centímetros te va a aislar X porque si no está disponible no te pues aquí veis que yo le digo en esta parte que sustituir manualmente automáticamente o o hacer una nueva en este caso creo que le di a sustituir manualmente entonces me va me devuelve al al programa me lleva a Revit otra vez que es como minimizar esta y me dice que señale una fachada le digo me dice que le diga cuál en este caso mira solo haciendo pruebas pero decirle en el caso de que la sustituyera automáticamente por esta por fachada principal de 32 que es la que está puesta me dice pues mira hay 57 el área total son 390 metros cuadrados y la longitud total digamos el perímetro imaginaos que tiene un rodapié o algo pues son 540 metros todo esto conectado con un presto conectado con un presupuesto en directo es una capa es un asistente muy bueno para tomar decisiones sobre todo una decisión pues tecua lo ideal es lo que comentaba antes incluso imagínate que puedes conectar con la fábrica y que la fábrica te diga el stock o ahora que encima estamos con todo el tema del lead el Bream el Passive House es muy importante también imaginaos esto lo mismo que hubiese otro botón que diga oye compróbame el Passive House dime si esta casa cumple el nivel oro de este certificado pues ese nivel de desarrollo es algo que yo creo que no es que ayude al cliente que a mí personalmente como directo me encantaría que me hicieran eso porque yo en alguno de esos casos aquí veis que la selecciono y se cambia pues así de sencillo en caso de que sea seleccionar más pues seleccionan más pero digamos que esa fachada ya es la que yo sé que cumple y el resto aún no he comprobado que si lo hacen o no me parece que lo vuelvo a hacer y las cambio todas pero no es interesante ya os digo que la idea no es haceros un tutorial del programa que es muy sencillo y yo creo que vale más la pena incluso que si tenéis la oportunidad lo descarguéis desde la página web de Spidey que para trastear es muy interesante y bueno me parece que este ejemplo es con tabiques que es muy interesante como la tabique de interior yo es algo que he descubierto recientemente además porque soy consciente de que es un es como un poco desconocido de cara a la construcción parece que como arquitecto siempre estás pensando un poco en la cascara y tal y luego la cantidad de la importancia que tiene dentro de una obra todas las particiones y los aislamientos es muy gratificante saber que tiene un desarrollo detrás igual que el resto de elementos aquí voy filtrando de la misma manera muy sencillo el programa me va asistiendo de cara a las preguntas que yo puedo tener me va haciendo veis que aquí tengo esa no existe me va haciendo un asistente con las láminas de la apariencia que tiene lo que contamos antes de las bandas elásticas para el aislante que es muy útil también saber que las va a tener para que las consiguieres y y aquí pues al final me dice que quedan dos hay dos familias que cumplen todos esos requisitos que tú has establecido bajas abajo en este caso o si quieres poner alguna exigencia más del código técnico que es muy útil le mira resistencia al fuego de limitación de sectores porque es que luego como sabéis pues la parte del código técnico hay que cumplirla no es algo que tú necesitas hacerlo entonces si ya desde el momento en el que tú estás diseñando o proyectando eres capaz de quitarte cuatro puntos importantes bueno en mi opinión es bastante útil sobre todo por el tiempo el tiempo al final marca un poco el proceso de la construcción y bueno lo que he comentado antes diseñando unos tabiques en este caso tienes 102 el área es este el perímetro que seas consciente antes de hacer el cambio de la implicación que tiene aquí también se podría poner el precio pues que esa relación es un fabricante y que te pusiese un montón no sé es muy tiene muchas posibilidades a nosotros nos da rabia un poco bueno aquí a sustituir automáticamente el programa como que corre el código y te cambia todos los todos los tabiques de veis aquí dice la solución aplicado a 102 tabiques le das a aceptar y vuelves al proyecto y veis que todos los tabiques interiores que yo he seleccionado ahora son la familia que le he dicho entonces es tremendamente útil porque veis por ejemplo los que están aquí en contacto con con zonas comunes o zonas húmedas no se han cambiado solo se han cambiado los que en principio estaban separando zona seca y zona seca o sea que el programa tiene un filtro muy grande a la hora de también podría filtrar a ver Revit te permite cambiar muchas cosas de esa manera pero son solo para profesionales que conocen muy bien el programa y tú le puedes decir oye todos los muros que sean más bajos de 240 me los quitas o me los borras o me los cambias pero para alguien que no ha encontrado el programa y que es un poco un acercamiento para encontrar soluciones que cumplan el código técnico y que sirvan es muy muy útil bueno me parece que este programa o sea este vídeo termina eligiendo una solución más de cubierta si queréis lo dejamos que son a un minuto y cerramos un poco la segunda parte de la conferencia para ver un poco junto con José Luis preguntas si tenéis alguna duda de alguna parte del ya os digo esta parte en fin puede parecer no sé si asusta o no de primeras porque hay muchas como campos que rellenar en principio tú puedes elegir cuál si sabes uno pues ese es el que rellena no es un cuestionario no te está analizando si eres un plan en directo no este programa está simplemente ayudando a lo que tú sabes en mi opinión es útil porque desde que hemos desde que lo tuvimos o sea desde que lo hemos creado hasta que lo hemos estado probando y tal que son muchos pues como podéis entender muchos ida y vuelta de oye nos lo manda el programador lo testeamos esto no funciona esto todavía bueno aquí cambio la cubierta seleccionándola pues eso que es un proceso de mucho trabajo y al final lo que hemos intentado ya os digo una solución sencilla que ayude a alguien que no tiene por qué saber de arquitectura ni ser arquitecto ni ser un experto sino que a lo mejor es con su móvil en casa pues es capaz de preguntar algo al programa y la asociación Dispalit pues ha creado todo este desarrollo para echarlo en cabo pues eso sería un poco el final si os parece aclarar alguna parte José Luis si me acompaña pues si tienes alguna parte de los sistemas constructivos y sobre todo agradeceros la asistencia al Gremi a la Generalitat Dispalit por todo su trabajo con el desarrollo y el departamento técnico y nosotros pues agradecer la invitación muchas gracias te dejo si quieres no sé si hay alguna cosilla que queráis alguna cuestión si quiero hacer eso si yo quiero un proyecto con las soluciones diferentes que no sean todas son todas son todas entonces me llevo que ya está ¿Tengo que coger Revit? En Revit está todas las de todos los sistemas constructivos que hay en el mercado Revit es todo Revit es todo Revit es todas las soluciones lo que hemos escuchado es que esta herramienta te asiste con la parte de la pero tú tienes todo lo que hay yo estoy en el proyecto pero si quieres que es un proyecto que quiero mezclar soluciones que tengo que tener abierta la herramienta de Dispalit y debí tener abierta otra herramienta y ¿Cómo la mando con un sitio a la otra? A ver Revit es como un obfeno negro donde cae todo o sea que te vien en cuenta que manejas todo el resto una falta que tengas abierto más cosas y lo único es que igual es como volcando esta herramienta y se te fabrican si quieres empezar con pues a lo mejor estás con la parte de carpintería y quieres ver cómo son los detalles con una solución arquitectónica pues al final metes la carpintería metes la cerámica y Revit digamos que te los combina Revit el programa te lo te puede ser Revit o puede ser la herramienta de Dispalit la parte de Dispalit es un desarrollo de la parte de cerámica sí pero digamos que está hecha bueno no es solo cerámica realmente son clústeres son familias que tienen eso definitiva al final tienes un o sea pones en tu proyectos en tu estudio proyectar estás tú con tu modelo BIM entonces bueno pues esa herramienta BIM te sirve para incorporar soluciones estos objetos BIM los objetos BIM Dispalit que están colgados independientemente de la herramienta los puedes descargar tú manualmente uno a uno de la página de la página de la página es una forma muy intuitiva muy sencilla de incorporarlos y además cuando los incorporas sabes tienes un criterio que es el del código técnico para saber en qué medida cumples o no con cada una de las dudas que te vas incorporando pero si de repente quieres meter no sé una ventana claro la herramienta has visto que había una serie de pestañas donde ponían fachadas cubiertas particiones verticales horizontales pero además no va a poner ventanas pero en algún momento en algún momento de tu proyecto te vas a incorporar la ventana te vas a farigante ventana no me ocurre yo que sé te vas a hacer publicidad la tonta cómel te vas a la página web de cómel y ves lo que antes decía ángel ver qué objetos bien te va a aportar hombre cómel es una persona grande ahora mismo no sé si tiene objetos bien pero a lo mejor si no los tiene digo pues igual oye sí perdón entonces nada pero imaginamos que hubiera ido a ventanas parco y entre las parco no los hubiera tenido pues me encantan pero lo que decían no tengo esa ventana pues me voy a otro que si las tenga final y cuando tú juegas ese objeto lo incorporas y lo incorporas igual que has incorporado a la superficie que ventaja tiene esa herramienta respecto a por ejemplo a Comerlin pues que Comerlin no tiene una herramienta que te haga tan sencillo incorporarla a tu objeto como la herramienta y además cuando tú lo incorporas no sabes en qué medida estás cumpliendo el código técnico porque simplemente estás cogiendo un objeto y metiéndolo de la otra manera a la vez que lo estás introduciendo y seleccionando además sabes cuáles son las diferentes propiedades técnicas de ese objeto por lo tanto en qué medidas cumplen el código técnico y por lo tanto lo que no te va a ser digamos el disgusto al final por haber hecho todo el edificio y decir oye ahora me voy a comprobar y no cumplo nada hombre siempre tienes que verificar es que no es un programa digamos pero digamos que es un programa en el que te predimensiona el cumplimiento del código de ninguna manera global y también certera que probablemente muchas de las de sistemas productivos ya cumplan y los que no a lo mejor simplemente es que tengas que meter un poquito más de los regulamientos un poquito ya prácticamente lo tienes ya casi de origen cumpliendo el código técnico un polinesionamiento muy certero eso es un poco la diferencia entre otras soluciones pero claro tú siempre en el entorno real en el que tú trabajas y tú proyectas en el que tú incorporas los objetos bien a tu edificio no sé cuántas pues empresas te dan esa herramienta para que te hagan tan fácil incorporar soluciones y además siempre siempre de vista el código técnico pues y además es que estamos en la conexión de cosas y yo luego es asistente porque además claro es un contenido de information modeling es un contenido de información y todo lo que ellos han volcado información que le hemos dado a nosotros está ahí contenida cuando tú descalas un objeto de más te descalas todas las propiedades y además toda la documentación técnica útil de ese sistema o de ese objeto bien por ejemplo cuando te descargas un sistema de cubierta de ventilador mucho de lo que yo cuenta aquí está ahí y lo que no está en el enlace para poder irte a la página de disparate y ver el detalle los ensayos y lo que al final que la información fluye de forma muy directa si tenemos alguna cuestión de internet no, no pues nada pues si no hay más os hemos dejado unas encuestas si sois tan amables no lo podéis dejar ahí en la mesa al terminar y nada pues por nuestra parte pues nada más lo dicho al repeticio agradecer al colegio la hospitalidad y la muchas gracias a todos gracias la renovación la cortáis ¿es la que vosotros? sí únicamente comentar comentar que los que están online pueden también rellenar la encuesta y nos la mandarán a formacion arroba cta.net de todas formas lo enviaremos nosotros enviaremos nosotros la encuesta para que nos sigamos gracias un abrazo a todos gracias